Amparo, no sabía que ibas a venir. Sí, bueno, es que vi tu llamada anoche y... Diana, ¿no me vas a abrir? Perdón, perdón, es que dejé las llaves en el coche de Mario y él no sabía que yo no tenía unas copias y cerró con llave, no puedo abrir. Ya, ¿y no tienes un duplicado? No, cuando vengan los chicos les voy a decir que hayan un duplicado. No sé, flaca, es súper peligroso que estés ahí encerrada, ¿qué tal, que te pasa algo? ¿Qué vas a hacer? Sí, sí, tienes razón, es un error, pero bueno, tampoco es algo que pase todos los días, ¿no? ¿Y tu celular qué onda? ¿Te estuve marcando y está como apagado? No, no, se descompuso. Mario se lo llevó para que lo arreglara. Bueno, ¿y para qué me hablabas anoche? Ah, bueno, es que quería... ¿Tú me escuchas bien? Quería hacerte unas muestras nuevas de los bocadillos para presentártelo. Claro, obvio, amiga, por supuesto, yo encantada. ¿Y... todo bien? ¿Pasa algo? No, no, no pasa nada, está todo bien. Ok. Bueno, entonces ya, coordino la fecha, le hablo a Mario para que te avise y nos ponemos de acuerdo. Claro, claro, claro. Bueno, bye.